Ya está ahí mi maleta, el pan, las demás maletas de Andrea, las camas como quedaron Hola gente de 1895, bienvenidos al blog 3 de Blogmas Blog 3 o 3 o como le quieran llamar, es una referencia a una película de Quentin Tarantino Si tú sabes cuál es, déjame en los comentarios el título de esa película El día de hoy vamos a hablar acerca de la cámara que me encontré hace poco Y es la siguiente, esta es la cámara que me encontré hace como 3 semanas en un bazar Me la dieron por 100 pesos, así tal cual la ven, así está, no le he limpiado, no le he movido absolutamente nada Y bueno, 100 pesos, aproximadamente 5 dólares, así es como está, no sé si funciona No me he puesto a hacerle absolutamente nada, como les digo, así como está de sucia Así como ven esto, así la encontré Y quiero restaurarla y quiero ver si sirve Aquí podemos ver que está bastante sucia Le voy a quitar la correa Miren esto, oh dios ¿Cómo la ven ustedes de aquí? Yo la veo bien La verdad, nada más lo sucio Y lo que voy a hacer es que muy probablemente el lunes voy a ir a Fotovenus a comprar las pilas que necesita Para darme cuenta si funciona Y después pues la vamos a limpiar Y vamos a comenzar a trabajar con ella, buscarle lente En fin, ustedes que me dicen que debo de hacerle a esta cámara Oigan, hace un mes encontré estos anillitos que son de camarita Entonces me gustaría que las chicas de 1895 puedan obtener uno de estos Que es otro regalito Como ayer les mostré, los llaveros también son unos regalitos Entonces voy a ir buscando, sumando muchos regalitos que tengan que ver con cámaras y con cosas así de fotografía Para que ustedes puedan tener alguno de estos regalitos Ya me voy, omitan eso Porque está horrible mi cuarto He estado viajando los últimos 3 meses Y los últimos 3 meses Hago casi mi cuarentena de 14 días con uso de mascarilla dentro de mi casa Porque yo no sé si en algún momento pude estar en riesgo Y no quiero contagiar a mis padres A mi hermano que está trabajando Y si mi hermano también puede contagiarme a mí Por cuestiones de que en el trabajo pueda agarrar el virus Entonces, obviamente esta mascarilla la utilicé para viajar el día de hoy Pero la voy a utilizar hasta, yo creo mañana Si es que salgo a lugares de riesgo La desinfecto con alcohol Y bueno, lo que yo hago es usar mascarilla en casa cuando voy a hacer comida Y cuando estoy conviviendo con mi familia Siempre desayuno, como y seno sola en mi cuarto A menos de que vayamos a un restaurante Obviamente ahí sí Pero cuido mucho esto cuando viajo Porque puedo ser portadora o puedo enfermarme En fin, estoy cuidándome mucho Y estoy pensándome ir en enero a Ciudad de México Ya no quería viajar Ya estoy muy cansada de estar pensando cada 14 días cuidarme Bueno, siempre se mueve muchísimo la cámara Voy a comprar un estabilizador Ya me dieron ganas de eso Me va a regañar mi amigo Miguel Él me regaló un tripié Pero igual no es estabilizador Pero ese tripié me ha durado años Me ha durado golpes Todavía me falta terminar unas cosas Ya me voy a desmaquillar Me lavo los dientes No es cierto Me tomo un té Me lavo los dientes Luego me desmaquillo Me voy a dormir Tengo que quitar este El collarcito este nuevo que me compré Cambiar mi ropa O sea, tengo que hacer muchas más cosas No es cierto 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 No es cierto